Es nuestro común interés como sindicato comprometido con la sociedad accionar juntos para que si el banco, Escotea Bank, tiene pensado el cierre de la sucursal, que lo revea. Nosotros, la confirmación oficial de que eso ocurra, aún no la tenemos. Lo que estamos habilitando es una instancia entre las fuerzas vivas y políticas del departamento con la empresa para que mantenga mejores los servicios, que esta unidad no es deficitaria, es una muy buena sucursal la que brinda un importante servicio a la población y queremos que se mantenga, sea más rentable de lo que es en los márgenes de una empresa, pero que permanezca en el departamento. ¿Y con los funcionarios? Bueno, esa es la preocupación nuestra como sindicato, nuestra primera preocupación. Eso aún no se ha planteado porque el banco no ha planteado el cierre. Cuando eso ocurra, es nuestra primera preocupación. Pero nosotros como sindicato nos preocupa también el impacto social que tiene una eventual, porque este departamento, este banco es de origen, el viejo banco caja obrera, y los cuales la población hizo un esfuerzo importante para que estuviera abierto. El posible cierre del banco y también se pierde un cajero, ¿no? Es parte de los servicios. Hablando también de los servicios y que aquí en la ciudad de Fregüentos siempre se está reclamando por una mejora en tal sentido. Si se pierde este cajero, obviamente que el servicio se va a ver muy resentido. Exactamente. Nosotros lo que evaluamos es que se valore por parte de la empresa el servicio que hoy está brindando, que lo siga brindando, que lo mejore en términos también de rentabilidad de la empresa, pero que lo mantenga, mejore los servicios. Y eso pasa por mantenerse, quizás reestructurarse, quizás reestructurarse, pero sí manteniendo los servicios en el departamento. Fregüentos